La Casa del Adelantado y Primer Gobernador de Cuba, el español Diego Velásquez, es la más antigua de la isla y una de las más viejas de Latinoamérica, pero al mismo tiempo es un singular museo del ambiente histórico cubano. El vestuoso inmueble, construido entre 1516 y 1530, está ubicado en uno de los lados del cuadrilátero que conformó la antigua Plaza de Armas, hoy el céntrico Parque Céspedes, corazón de la vida en esta calurosa ciudad de casi medio millón de habitantes. Los curiosos se acercan a esa casa de inspiración morisca en busca de la historia de Velásquez, quien murió en ese inmueble en junio de 1524, después de fundar varias de las primeras villas coloniales en la isla, entre ellas en 1515 a Santiago de Cuba. La importancia de este museo tiene dos aspectos fundamentales. Una es su importancia histórica, que fue el lugar donde vive y gobierna Diego Velásquez de Cuellar, el primer gobernador de la isla y el conquistador español. El segundo aspecto es su importancia cultural, pues es un exponente genuino de la arquitectura morisca en Cuba. Una tronera que está en el área más vieja del inmueble es una de las pruebas de la presencia ahí de Velásquez, pues este tipo de ventanal defensivo solo era autorizado por la corona española a los llamados adelantados. Título otorgado, algunas personas que llevaban por delante una tarea por mandato real. En la casa, que es casi una fortaleza, estuvo asentada la casa de contratación, donde la corona controlaba el comercio entre España y Cuba, y la fundición de oro, un horno donde se procesaba el mineral extraído de las minas de la cercana cordillera, nombrada en la actualidad como Sierra Maestra. En el inmueble se destacan los techos muy decorados, que muestran un laborioso trabajo, además de los muros conformados por sillares, elementos que solo aparecen en esta vivienda. También se conservan los interiores hechos con cal, piedra y tierra, horcones de madera sujetos con pasadores de plomo y algunos fragmentos de los techos. El museo, que es visitado por unas 500 personas promedio al día, conserva elementos de la carpintería original, y sus grandes ventanales aún permiten observar el constante ir y venir de los santiagueros. La singular casa ha resistido el paso del tiempo para dejar constancia física de la huella de la colonia española en la isla, y permite comprender además la relación histórica entre Cuba y España. Con información de la Oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.